San Vicente previene. Es poder llegar con remedio a todos aquellos que no pueden ir al CEFAM, tratar de evitar que vaya gente al CEFAM en esta pandemia, en esta cuarentena que estamos y por eso se realizó en dos sectores importantes masivamente y lo que tuvo un muy buen resultado, por lo que agradecer al personal que el día de ayer estando en el día de atención primaria, por lo tanto de alguna forma celebramos el viernes y saludamos hoy día al personal. De este buen trabajo realizado con la comunidad, coordinado con los dirigentes vecinales para que efectivamente tuviera el buen resultado que tuvo ahora. Hola, mi nombre es José Roja, yo trabajo en la farmacia del CEFAM de San Vicente y hoy día estamos repartiendo medicamentos, alimentos y leche en el sector de pueblos de indios y barrio norte. Bueno, esta iniciativa comenzó por la necesidad de las personas para traer sus medicamentos a su domicilio, ya que le costaba mucho llegar al CEFAM por miedo a poder enfermarse. Y comenzamos a trabajar esta idea de llevar sus medicamentos a su domicilio, primero empezó con un pequeño grupo y ahora ya se ha masificado con el apoyo de la Jefatura, con el apoyo de la Asociación de la Junta de Vecinos, que nos han ido solicitando que vayamos sus sectores y lo hemos ido logrando poco a poco llegar a la mayoría de los sectores de nuestra comuna. Bueno, nosotros coordinamos con los presidentes de la Junta de Vecinos, le avisamos el día que vamos a ir a su sector y ellos avisan a su comunidad. Nosotros vamos el día y hacemos un recorrido con un parlante que tenemos informando que estamos entregando los medicamentos en su sector. Hemos tenido una muy buena respuesta de la gente, la gente está muy agradecida que demos este servicio, que a ellos les cuesta mucho dirigirse al CEFAM y siempre lo están agradeciendo y que por favor se mantengan el tiempo durante esta pandemia, este beneficio que tienen de recibir sus medicamentos, alimentos y leche en su domicilio. Soy segundo cubillo del lobo, soy empleado público. Lo que hacen ustedes es un excelente trabajo y ojalá que Dios los bendiga a todos ustedes para que hubiera otro carrito como este para que repartiera medicamentos a personas que están desvalidas en su casa, no pueden salir así como no puedo salir yo. Por ser esto es un excelente trabajo lo que hacen ustedes, muy bueno. San Vicente previene.